¡Buenos días y noches a todo mundo! Yo soy Basher. Yo soy Midas y esto es Basher y Midas Games. Y bienvenidos a Five Nights at Freddy's 4. El capítulo relativamente oficial, ¿no? Sí. Comencemos. Por favor, no. Night One. Noche 1. Espera, te voy a comentar esto. ¡No! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Otra vez! ¿Otra vez se lajeó? ¡No! ¡No se va a lajear! ¿Cómo era la luz esta? Okidoki, vamos a ver. Clica aquí para ver la puerta. ¡Police! ¡Cuidado! No das mucho a eso. A ver... ¡Préndete, pues, cabrón! ¡Préndete! Estamos bien hasta la 1 de la mañana, al menos. La 1 de la mañana nunca pasa nada, así que... Bueno, hasta las 3 o las 2. Escuché algo, creo. ¡Carajo fue eso! ¿Lo viste? No. No sé. ¿Escuchas? Ah, era la mesa. La barra de tareas me está molestando un poco. Sal del este, volvemos a la barra de sal. No, hay que... A ver, ocultar, barra de tareas, aplicar. Ya está. Ya, ahora sí. Plena grabación, haciendo cambios. Nice. Sí, este... No importa porque es Bacher y Midas Games. Bacher y Midas Games no es 100% profesional. Era un 15% y es profesional profesional. No sé, digo. Una AM y sigo presionando la... Esa hueá te desestresa, ¿no? Sí. Es que después de lo de chica, ya no quiero más. Chica me hizo decir miedo. Ya, hombre, no seas gris. Escuché algo. ¿Escuchaste aquí también? No. Dos AM. ¿Qué pasó? No hagas eso. Tengo que escuchar, cabrón. Chiquito. Ya, mucha hueá. ¿Qué es esa música? ¿Qué música? No hay nada. Ya, nada. Aquí tampoco. ¡A huevo! No sé, yo escucho una música. ¿Se lo da afuera? En vez de andar andando como paranoico, ¿qué tal si es que te dedicas más a escucharte? La otra vez andar como paranoico me salvó. No te salvó, igual me muriste. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Ahí sí le quedas. Yo no escucho nada. No escucho nada. Qué fastidio, asustas. No escucho nada. Ya empezamos. Ya empezamos. Nada. Ya estamos muertos. Escucha el movimiento. Ya estás muerto. Estás muerto. Yo fui. GG, voy a el play. Voy a la prueba de la suerte. ¿Carajo? Mierda, este juego no me gusta. ¿Cierto? Yo escucho algo. Escuché pasos. Sí. No, muerto. Atrás, atrás, atrás. Fuera, malditos. Son las 5 de la mañana. Sí, las, sí, las, sí, las. Qué mierda, este juego no me gusta. No escucho, cabrón. No escucho nada, cabrón. ¿Prendo la luz? No. ¿O sí? 3, 2, 1... Bueno... ¡Suscríbete! 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 Ay, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, no mentira, ya, este, ya, este, agarremos y... No quiero. Te toca. Oni, no gusta. Sí, gusta. No gusta. Miras, gusta. No gusta. Sí, gusta. ¿Cuál es luz y cuál es cerrar puertas? ¿Y cuál es...? Control es cerrar, es luz y shift es cerrar. ¡Oh, no! No, 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 sí, espera, espera, espera. Se colgó el juego otra vez. Ay, Oni, no gusta esto, qué cabello. Ya le diste click a eso, pero cabrón, no mames. Manténle a los prendidos. Escuché algo. Carajo, ¿cómo cierro esto? X. Pero manténlo apretado, pues. Ve al otro lado, no. ¡Ah, la mierda! No, 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 no. ¡Ve al otro lado, cabrón! ¡Ah, la mierda! No vas, no. Escuché voces. ¿Por qué no cierra cuando yo quiera? Manténlo presionado, nada más. Ya, tranquilo, no. ¿Dónde está? Carajo, niño, vete a dormir. Cierra los puertos con seguro. ¡No es tan difícil! ¿Ves que tenga seguro esa puerta? No, ¿verdad? Es hora de decirle a tu papá que deje andar gastando muñecos de Max Steel y que compre buenos seguros. Pinche Lego. Pinche Lego, nomás. Puro Lego, compra tu papá. No, no puedes interactuar con nada más que con Freddy y las puertas. ¡Ay, mierda! Este juego nunca me gustó, no me gustará. ¿Por qué, Dios? Porque a la gente sí le gusta. Y le gustará verte llorar. En primer lugar, el que gritó la última vez fue tú. Fuiste tú. En el otro video, el que se asustó solamente porque dije yes, fuiste tú. Te quedaste, te quedaste tieso y a la hora ni siquiera pudiste gritar. Porque no quería gritar, no. Estabas, no, huevo, te quedaste sin aliento, es verdad, no. Sin aliento. Fuera. Te quedaste. Te hago para el otro video en el cual estabas, te hago para el otro video que solamente dije yes, y tú simplemente dijiste no, no me asustes, no, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Incluso me golpeaste el hombro. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ah, ahorita. Ah, sí, 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 es. ¿Qué es? Es que, es que saltaste como mierda, huevía. Nomás hice así, es que diablo. No, huevón, yo estoy, yo estoy a tu lado, tranquilo, y tú. Mira, mira, ¿qué es esto, ah? Tiene exacto un suero. Ah, eso es padre, sí, suero. ¿Qué, niño? Son las dos de la mañana. ¿El niño está enfermo? Escuche pasos. Sí, yo también. Abre la puerta. Ábrele, cabrón, ábrele. Ah, la mierda. Ahí sí temble. Te toca. Okidoki, le toca a Bachito otra vez. Ay, no. Pero yo aguanto hasta las cinco, eso es lo bonito. Es que yo no sé jugar esto. Night one, bitch. Ok, ¿dónde está el mouse? Espera, 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 tranquilo. ¡Oh, no! Deja, 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 solito. Aprieta X una vez. Ya, a ver. Hola, Fredisu. Esto lo estoy haciendo por todo el pirorín que hiciste ese rato. ¿Quién fue el que lo hizo en la hora de grabar? Tú también hiciste pirorín. Ay, ya. Estamos como la ley de niños. Lo hiciste, yo también tengo que hacerlo. Muy bien. Ahorita viene, ¿no? Sí, eso es lo que me da por ahí, me preocupa. De acuerdo, no apretes chifa muchas veces. Ahí sí lo creas. Ok, vamos a hablar de lo que sea hasta las tres de la mañana porque no van a venir a atacarnos hasta esa hora o al menos hasta las dos. ¿Estás seguro? No los hemos visto hasta las dos de la mañana, ¿o sí? No sé, no. Yo que tú no me comojo, yo que tú no me, este... Cierra la pinche puerta, cabrón. Pensé que ibas a decir la boca. Mientras que no venga del otro lado. A la mierda. Tú también sientes esa pesadez en los brazos. No, yo me siento ligero. Tanto irónico. No escucho nada. Un poco yo. Bueno, los días tarde y buenas noches. Los días tarde y noches. Los días tarde y noches de todo mundo, la boni. Ay, mierda. Cierra. Es, es la una de la mañana y no hay nada. Ay, no me gusta este juego. It's raping time. Una AM. No hay nada. Dos AM. No hay pulso. Los hemos muerto. Escucha. Nada. No escucho nada. O sea, el flash prácticamente es el activador, ¿no? ¿Cómo así? O sea, es lo que llama al monstruo, ¿no? Porque si mientras mantengo la puerta cerrada no va a pasar nada, ¿verdad? No, pues. Pero no es necesario tener un flash. Están gritando por ahí atrás. Sí, se escucha hasta aquí adentro. No sé, pero yo escuché algo. No sé, pero yo escuché algo. Deben de ser los babies atrás. ¿Tú crees? Tal vez. Bueno, vamos a abrir. Buenas días, tardes y noches a todo mundo. Los de Bajer. Y aquí midas. Esos eran los babies atrás. Ahí hay problemas. Ahí se escucha pasos. Yo no escucho nada. Antes había escuchado pasos. No escucho ni Michi. ¿Escuchas algo? No. 3, 2, 1. Nada. 4 AM. Yo se compro el corazón. 5 AM. Nada. Revisemos atrás. A ver. Nada. ¿Y atrás no vamos a ver? Primero, puertas. ¿Escuchas algo? Ya, se fue de acá Ya, a las 5 ya se pulmó A las 5 nos quedamos en una sola puerta No puedo, todo lo voy Ay no Escuché Escuché un paso 5M, nos quedamos acá Ya, ¿así nos quedamos? Hay que escuchar bien, hay que escuchar a ver qué pasa No sé algo Son los babies atrás No sé si hacen revisar, acuérdate Escuché pasos Ya debe de haberse ido Fuera babies Nada, no Babies Tal vez no Deja andarte golpeando el pecho No me golpeo el pecho, las manos cabrón Cabroncete Cuatro días Cuatro días Hasta la fiesta Cuatro días para la fiesta Oh no Freddy You know he's hiding again Sabes que se está escondiendo otra vez Hola amigos Hola del capitado Foxy Estos son mis amigos Estos son mis amigos Estos son mis amigos No voy a parar para encontrarte Muy bien Habla con ese Freddy ¿Qué es esto? Este es este... Cranfot Mango Habla con ese Freddy No puedes Por ahí a... Habla con ese Freddy No puedes No puedes No puedo No puedo No puedo No puedo Ahora se puede Vanjar una chat La tele ¡FUN! Todavía el día I tendrá que hacer otro día Ok FUN con la flashcramp Copen con la flashcramp 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 Con el exito Ahora está en la próxima Ya, muy bien. Con control, ¿no? Si. Dale, aprieta control, quiero. Mierda. Ya. No sabes qué. Tú no, tú no, muñeca. Me estás viendo ya. Ya. Pinche, pluf de rap. Esperamos. Muita más. Muita más. Es tan cerca. Vamos. Ya. Muy temprano. Ahí está. Valiste Bergation. Te toca a ti. Te toca a ti. Está mal. No, hazlo tú. A ti. Te explico. Si lo haces tú es más fácil que ganes porque acabas de ganar dos horas. A ti, cabrón. A ti. Es más fácil que ganes porque acabas de ganar dos horas. Mira, estás jugándotela. Sí. Sí. Mantén lo presionado. No me hace que me aprecien. Entonces ya estamos en la parte violenta de todo. ¡C send monster! Pero estoy precendo. Mantenlo presionado nomás, no lo sueltes nunca. ¿Ya sale Fox? Seguí en este juego, señor. No, no está loco tropezando. Hay alguien cerca para cesar. Mantenlo presionado. ¡Caña! Para atrás, mira. ¿Ves? Estaban los niños ahí. Freddy, Freddy... Foxy se nota que está ahí si el clóset tiene algún movimiento. Ahí sí estoy escuchando. Ya escuché pasos. Estoy muerto, ¿verdad? Foxy acaba de entrar a tu cuarto. Abre la puerta. Prende la luz. El... Clóset. Revisa el clóset rápido antes de que... No es nada, entonces vete, 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 vete. ¡Derecha, derecha! ¡Cierra la puerta! Nintendo cerrada. Muerto, ¿no? Muerto, ¿no? Atrás. Ya fue. Llegamos lejos. Bueno, al menos pasamos una noche. Pasaste una noche. Pasé una noche. Pasé una noche. Ahora iniciamos la noche desde las seis... Desde la medianoche. Ay... Gracias a que Midas perdió. Yo te dije que era mejor que lo hicieras tú. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias por ver. Esto ha sido... Esto va a ser Midas Games. Nos vemos la próxima vez. Bye, bye. Y... Corte. Eh... Oye, este... ¿Qué tal si vamos a comer un helado? Perdío, no... Yo voy a comer un helado 하루... isation. Y... Let's... dej... ... Horeí un carro. Eh... Que pa ningún... T松ate ya! T 41